Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo desfragmentar una unidad de disco o más bien cómo cambiar la cadencia con la que se desfragmenta. Una unidad desfragmentada es así más o menos a grosso modo una unidad en la que todos sus archivos están ordenados de forma contigua. Así el sistema operativo puede trabajar mejor con ellos. Es como si vieramos nuestras cosas ordenadas, por cajones, bien puestas, es más fácil luego encontrarlas. Yo creo que ya con eso se lo imaginan a muy grosso modo lo que significa. Luego es algo más complejo. Entonces vamos a cambiar la cadencia. Vamos a ir al disco duro. En mi caso solo tengo uno. Vamos a cualquiera de ellos. Le damos con el botón derecho para que salga el menú. Le damos a propiedades ya con el botón izquierdo del ratón. Luego nos vamos a ir a la pestaña de herramientas. Clic con el botón izquierdo del ratón. Clic izquierdo en optimizar. Podemos hacer ya una optimización manual directamente haciendo clic aquí. Podemos detener esa optimización. Si queremos cambiar la optimización programada, como dice aquí, le damos a cambiar configuración. Aquí podemos escoger semanal, diariamente o mensual. Si tenemos muy poco uso de un dispositivo, sería interesante colocar mensual. En el caso de que tengamos un uso muy intensivo, pues sería interesante elegir diariamente. También podemos desactivar esta ejecución programada. Y bueno, aquí darle prioridad en el caso de que se salte algunas optimizaciones. También podemos elegir para qué unidades queremos esa optimización. Le damos a aceptar y listo. En mi caso voy a dejar una vez al mes, ya que me gusta hacerlo manualmente. Le damos a aceptar, cerrar y listo. Pues eso es todo. Un saludo y hasta pronto.